Hola que tal amigos sean bienvenidos nuevamente a nuestro canal Proyectos NL, el día de hoy vamos a empezar a trabajar un poco con AutoCAD, como bien ya les habíamos comentado en un video anterior vamos a empezar a hacer tutoriales con esta herramienta que nosotros ocupamos para diseñar nuestros globos, realmente si no conoces nada de AutoCAD no te preocupes, poco a poco les iremos mostrando como se ocupa la herramienta, realmente es muy sencillo y se ocupan muy poquitas herramientas se ocupan muy poquitas cosas de lo que en realidad sirve el AutoCAD, para los globos se ocupa muy poquito, primero vamos a ocupar la línea, el arco, por ejemplo esta que se llama simetría se ocupa mucho, esta que se llama copiar, desplazar, por aquí hay una que se llama escala y esta que se llama desfase, estas son las principales herramientas que nosotros vamos a ocupar y también se ocupa mucho esta que es el sombreado, es lo que vamos a ocupar principalmente, anteriormente les habíamos dicho también que vamos a hacer, vamos a empezar a hacer los tutoriales de la llama y se me hace muy bueno empezar a dibujar con la herramienta de AutoCAD todo el tema de la llama bueno, antes que nada vamos a empezar primero con las proporciones de la llama ¿cómo le vamos a hacer? bueno, primero tomamos esta que se llama línea, le damos un clic clic, y en cualquier parte del área de trabajo nos vamos a situar, y vamos a, así cuando está en 0 grados vamos a ponerle 100, vamos a trabajarlo como si fueran centímetros, le damos un enter y con otro enter vamos a terminar la acción, vamos a tomar nuevamente la línea, nos vamos a situar en esta, en este punto de referencia, y le vamos a dar otra vez, miren aquí de hecho nos muestra como una especie de guía, para saber que estamos atrasando los 90 grados, le vamos a dar 150 ahora, porque le estoy dando estas medidas a los picos, o porque estoy haciendo este triángulo algo muy importante que se trabaja en las ylamas es la proporción del pico, en base a mi experiencia la mejor proporción para un pico de una estrella de 6, una estrella de 12, una estrella de 32, o bien conocidas como ylamas también, para mí esta es la proporción más adecuada, que tendría que ser 1 a 1 y medio, o sea 1 en la base y 1.5 en la altura, ese es el mínimo, y el máximo para mí tendría que ser 1 a 2, que tendría que ser en este caso lo vamos a pintar de un color diferente, con esta herramienta, bueno a ver les explico vamos a seleccionar la línea, para ponerlo de un color diferente, le damos aquí donde dice por capas donde está esta bolita, dice color del objeto, por ejemplo lo vamos a poner en color verde para que se distinga aquí vamos a situar nuevamente hacia arriba, y le vamos a dar 200 bueno, ya tenemos 200, los vamos a jalar hasta la esquina y nos queda esto entonces como les comentaba, para mí las proporciones ideales para hacer los picos, o sea los triángulos tienen que ser con esta proporción 1 a 1 y medio y 1 a 2 se puede hacer más largo el pico si se puede, pero este... para mí que quedan muy largos y es mucho peso muerto entonces las hilamas tienen el riesgo de... primero de volar poco porque el área de calentamiento o el volumen de donde se va a llenar el aire caliente es muy poco realmente si se dan cuenta, cuando una hilama se infla, las puntas de la parte que quedan en la parte de arriba son puntas que si se van a llenar, pero muchas veces en la parte de abajo es mucho peso muerto cuando no calientas bien o calientas de más, o calientas muy rápido una hilama se darán cuenta que muchos picos se van desinflados entonces eso pasa porque no se llenan bien y entonces nada más es peso muerto por eso a mí me gusta trabajar las hilamas en proporción 1 a 1 y medio o 1 a 2 no más con ese volumen yo he comprobado que las hilamas primero vuelan y segundo tenemos la garantía de que van a caer apagadas o sea van a volar buen tiempo y van a caer apagadas para que ya no tengamos nosotros ningún problema bueno dicho esto vamos a empezar a trabajar un proyecto o un diseño sencillo para poder ocupar estas referencias bueno podemos ocupar esta herramienta si le damos F8 nos activa dice aquí orto activado si se dan cuenta y nos activa una función donde nos deja solamente situarnos en 0, en 90, en 180 y en 270 no sé si ven, bueno esto es para que no nos salgan las líneas ahora sí que chuecas y nos salgan muy bien entonces ahí vamos a poner 50 que es el ancho del pliego le vamos a dar un enter y le vamos a dar aquí 75 ¿por qué 75? 75 es lo que mide el pliego en centímetros en México si nos estás viendo en Colombia pues bueno le pondrá 70 para que te salga a pliego exacto ahorita vamos a trabajar este proyecto a pliego exacto como si fuera un corte recto entonces pues ya tenemos a 75 le damos enter y aquí le volvemos a dar 50 y otra vez aquí ya nada más unimos el punto y ya queda listo aquí lo que estamos haciendo es que estamos marcando nuestro pliego si le damos un clic y nos desplazamos hacia abajo vamos a seleccionar las líneas y lo vamos a hacer y con esta herramienta que se llama copiar vamos a situarnos en esta esquina y lo vamos a hacer así por ejemplo podemos hacer un diseño muy rápido y sencillo le damos otra vez en línea nos situamos en la esquina y aquí ya podemos jugar con los colores por ejemplo ya le podemos poner aquí en el sombreado le damos un clic en la herramienta sombreado nos vamos aquí donde dice solid le damos un clic y aquí está aquí está el color aquí como pueden ver nos muestra una gama de colores pero le vamos a dar en más colores y nos muestra una gama un poquito más amplia de colores con esto ya podemos trabajar mejor realmente aquí se encuentran los colores que se asemejan un poquito más a lo que podemos encontrar en papel y por ejemplo podemos hacerla de... les parece azul con blanco vamos a trabajar el centro en azul seleccionamos y para terminar las acciones se les tiene que dar enter nos vamos nuevamente a sombreado en solid vamos a dar acá y bueno vamos a hacerla azul con blanco para que así más o menos nos quede aquí podemos seleccionar este color aquí es este aquí si nos muestra como blanco pero he tenido la experiencia que al momento de exportar una imagen desde acá hace cosas raras normalmente ocupo este color que está aquí en los grises de hecho es un gris no es blanco pero es un gris muy claro que puede pasar como blanco y ya después lo modificamos en otro programa entonces le damos a aceptar y nos queda así esto es a lo que en Colombia le llaman corte servilleta y de aquí podemos trabajar dos cosas podemos hacer una diagonal así para poder cortar nuestros picos no sé si se logra ver bueno vamos a hacer esto vamos a copiar ya tenemos este por decir la idea vamos a copiar vamos a seleccionar los colores y con suprimir los vamos a borrar seleccionamos esta línea y aquí hay una que se llama recortar y vamos a seleccionar así y vamos a recortar esto lo seleccionamos con suprimir eliminamos esta vamos a eliminar esta línea también es una referencia pero para efectos prácticos de poder volver a pintar y que nos quede bien el diseño por decirlo así vamos a darle otra vez aquí le vamos a sólido bueno ya tenemos seleccionado aquí te guardo obviamente el último color que ocupaste y estos son blancos y este es blanco le damos un enter para terminar la acción nuevamente ensombreado ya aquí están estos colores recientes y le damos así ahora nuevamente seleccionamos todo aquí está esta herramienta que se llama simetría le vamos a dar un clic nos situamos en la esquina del pico y lo desplazamos a otro punto algún punto final le damos enter y miren así nos quedaría el pico este si es que queremos trabajar esto así de sencillo mira ahora podemos hacer otra cosa podemos ir es la ventaja de trabajar con estos programas podemos experimentar mucho por ejemplo podemos hacer esta diagonal hacemos lo mismo copiamos bueno ya que tenemos esto vamos a a limpiar un poco el área de trabajo a mi me gusta hacerlo así este me hizo cosas raras realmente nada más quitamos el color seleccionamos esto nos vamos otra vez a la herramienta recortar y cortamos aquí las demás líneas como no están no cruzan por esa por esa línea este no realmente no nos no nos afectan nada más borramos aquí igual borramos esta referencia y nuevamente podemos pintar aquí con el sombreado aquí ya está seleccionado el azul si se dan cuenta aquí para eso es este este que no debemos de borrar porque aquí nos damos cuenta donde está y bueno esta es la parte que hay que pintar le damos un enter para terminar la acción otra vez sombreado nos vamos le ponemos blanco y entre para terminar la acción aquí otra vez vamos a simetría y hacemos esto y miren estas son las dos opciones se los seleccionamos y podemos dar desplazar para acercarlo y aquí está bueno si se dan cuenta con el mismo corte podemos sacar dos opciones de picos diferentes estos obviamente tienen simetría y se pueden este trabajar sus sus ylamas y con esta combinación de colores les puede quedar muy bonito obviamente es un corte recto donde no van a desperdiciar absolutamente nada de papel quieren hacer la prueba de cómo cómo se va a ver su pico ya lo que lo tenemos aquí le vamos a dar copiar nos vamos a hacer esto terminamos la acción seleccionamos le vamos a dar aquí en simetría seleccionamos la esquina nos vamos hasta la esquina aquí dice borrar objetos de origen le damos que no seleccionamos los dos les damos simetría y vamos a enter por ejemplo así nos va a quedar el pico como les comenté es vamos a hacer estamos diseñando para la ilama o bueno la estrella de seis puntas que es la con la que deberíamos de empezar a trabajar este entonces nos va nos va a quedar esto así se va a ver el pico igual podemos hacer la prueba con este le damos copiar terminamos la acción con un enter lo seleccionamos nos vamos a simetría damos enter para terminar la acción nuevamente simetría nos vamos al final damos enter y miren así nos quedarían los picos entonces ya tenemos la idea para trabajar esto se los quería mostrar para que vean ustedes como es muy fácil trabajar con el autocad y es muy fácil ocupar estas herramientas ahora pues bueno nos queda más que irnos al papel ya tenemos el diseño trabajado para poder hacer esto yo lo voy a hacer más fácil por cuestiones de tiempo voy a hacer lo mismo 75 que es en México voy a dar 50 75 y aquí ya no más ir voy a desplazarlo tantito para que yo pueda trabajar aquí por la mitad aquí bueno aquí nos marca un triangulito en la mitad muy importante si para esas líneas de referencia no les marca el triangulito miren aquí abajo aquí abajo hay una barra de herramientas aquí dice forzar el cursor puede que esté desactivado este cuadrito y si se dan cuenta cuando es así no les marca nada o sea no les pone una referencia para empezar a trabajar y es muy importante usar esta referencia entonces traten de tenerla siempre así activada y ya nos da el cursor ya nos da para trabajar si no estuviera activada nos vamos a ir a este y aquí está punto medio lo palomean que esté palomeado si se dan cuenta que ahorita le quité la palomita y nada más nos da el inicio y el final de la línea no nos da el punto medio y ese punto medio se ocupa mucho entonces vamos a poner que esté en palomita y ya bueno aquí tenemos esta línea y quedamos que y vamos a copiar esto aquí le vamos a dar copiar seleccionamos esta nos vamos hasta el final vamos a hacer lo mismo casi vamos a dar copiar nos vamos al final bueno van a decir ustedes que cosas raras estás haciendo pero es para hacer algo muy práctico y para poder trabajar el globo lo más rápido posible para efectos del tutorial yo realmente voy a ocupar este diseño para trabajar el globo igual me queda con simetría pero es a cortes enteros es un pliego entero y dos mitades en los extremos entonces yo voy a hacer esto recortar recortar voy a sombrear en blanco voy a poner esto nuevamente voy a hacerlo en azul le voy a dar simetría y la verdad es que nosotros para hacer este para efectos de este tutorial vamos a ocupar esta punta como les comenté realmente es por cuestiones de tiempo y para poder explicarles también de forma más fácil y gráfica ya con papel entonces pues bueno amigos espero que les esté funcionando esto practiquenlo realmente es para empezar vamos a ir haciendo más cosas les voy a ir mostrando a partir a partir de ahora voy a tratar de hacer todo lo que lo que hagamos primero el diseño en autocad y después pasaremos al papel entonces bueno espero les guste espero les sirva y pues nos vemos nos estamos viendo en un próximo en un próximo tutorial de autocad enfocado a plus ¡Gracias!